Yo sé que el título que tú estás viendo en este vídeo puedes decir que era que ella fue para Cuba, pero no, o sea, no, sencillamente yo no he ido para Cuba. Es que, bueno, yo conozco una muchacha que, bueno, fue por YouTube y ella vio un vídeo mío sobre la bolsa CLAP, si tú no has visto ese vídeo, yo te lo voy a estar dejando en una de las noticias superiores a medida que avance este vídeo. Y yo estuve viendo un vídeo en el canal de ella que me llamó mucho la atención, es un vídeo bastante corto y me gustó el contenido que ella mostró, porque no lo vi completo, por cuestión de que ustedes me acompañen a verlo hasta el final, ya que quiero ver sus opiniones de qué es lo que ustedes piensan sobre los supermercados en Cuba. Entonces, cuando yo lo estuve viendo me llamó la atención y dije me gustaría compartir esto con mis suscriptores para ver qué me dicen ellos al respecto. Entonces, antes de empezar te invito a que te quedes hasta el final y vamos a descubrir cómo son los supermercados en Cuba. Bienvenidos a mi canal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, se alaran que ustedes vean este vídeo, aunque, bueno, ven que aquí es de noche. Les estoy grabando este nuevo vídeo un viernes, porque, bueno, hace ratico fue que salí del trabajo y tenía muy pendiente este vídeo. Y se los quiero hacer especialmente a ustedes, porque como ven en el título, vamos a reaccionar a cómo es un supermercado en Cuba. Como te dije desde un inicio o en la intro, me llamó la atención lo que vi, apenas vi los primeros minutos de lo que la muchacha estaba mostrando. No te quiero decir que vi, por cuestión de que te me acompañes y vamos a ver el vídeo completo, porque yo sinceramente no lo he visto. Me llama la atención hacer estos, porque sabemos que aquí en Venezuela y distintas personas que son de afuera, siempre han relacionado a Cuba con Venezuela. La forma en que gobiernan, la forma en que son los políticos, etc. Y este vídeo, apenas lo vi, me hizo como resonar algo muy similar a lo que pasó hace unos años atrás. Es algo lo que se hace más a lo que pasó aquí. No te voy a decir qué es, no te voy a explicar qué es exactamente. Es por eso que en este vídeo te lo voy a estar mostrando y te vas a quedar conmigo. Por favor, te lo pido de corazón para que disfrutes este vídeo conmigo. Pero, pero, antes de que comencemos, quería darle muchísimas, pero muchísimas las gracias a JGRD por haber construido de manera económica a este canal a través de mi enlace de Paypal, que lo consiguió, por supuesto, en la descripción. Quería darte las gracias por haber contribuido de alguna manera a este canal y, por supuesto, agradecida totalmente con tu apoyo, porque eso me da a entender que te quedas hasta el final de este vídeo y que te gusta mi contenido. Y que de alguna manera quieres apoyarme en tu totalidad. Pero antes de empezar, y si es primera vez que tú estás en este canal, te invito a que te suscribas, le des like, comentes y compartas. Además de dejarme tus opiniones, por supuesto, porque este vídeo te va a interesar. Y seguirme por mi Instagram, que es acdreescritora. Allá te mantienes actualizado en tiempo real. Pero, por sobre todo, te invito a leer mi libro, Acaluria, el cual se encuentra disponible de manera gratuita en la plataforma de Paypal. Ustedes se registran allá con su correo electrónico de preferencia, su clave de preferencia. Pueden estar dejando tanto sus votos como sus comentarios y también seguirme por allá. Así que, bueno, comencemos entonces con este pequeñito vídeo. Por tanto, acompáñenme. Miren, en el título del vídeo, ustedes van a ver el canal de ella, para que, bueno, si les interesa ver otros contenidos que ella comparte, ustedes se suscriban al canal, pues. Pero miren, como les dije, nada más vi una parte y como ya les comenté, ya yo quería ver la reacción de ustedes. Porque apenas yo lo vi, yo dije, ay, o sea, hay algo aquí, porque, bueno, no lo voy a decir. Simplemente, vamos a ver el vídeo y ustedes me van a estar dejando sus opiniones de qué es lo que ustedes notan. O sea, qué es lo que ustedes perciben. Ya ustedes me dirán, ya ustedes me dirán. Así que, bueno, voy a comenzar aquí a ver el vídeo y vamos a ver nuestra reacción. Y vamos a ver qué hay para diciembre, vamos a ver qué hay, qué comer. Para diciembre, no superecimos jamás en la comida. Vamos a ver qué hay de jamás. Vamos a suponer estos cosas. Que tengo MLC, que si no sabes qué es MLC, moneda libremente convertible, no nos pagan en esa manera. Es una moneda virtual, no la podemos tocar. Y mayormente los que tienen acceso a esta manera son los que tienen familia en el exterior, fuera de este mundo llamado Cuba. Y vamos a suponer también que tengo esta MLC que tampoco la tengo. Así que, vamos a hacer este experimento. ¿Qué hay de comer en diciembre? Oye. Mire, ¿saben qué me llama la atención? Que ya dicen que a la comida le dicen JAMA. Está interesante. Vamos a seguir viendo. Estamos acercando la tienda. Esta es la más grande del lugar donde vivo. Ahí estoy guardando el bolso, me dan un ticket. Y cuando salga de la tienda, doy ese ticket que me dieron y me devuelven mi bolso. Estoy entrando. O sea, que es, que confuso, ¿no? O sea, doy un ticket, doy un ticket. Me imagino que es un tipo de protocolo, pues. Bueno, vamos a seguir. Y esta es la tienda. Tenía que tener mucho cuidado a la hora de cómo llevar el teléfono. Porque, pues, no se puede grabar. Vieron, o sea, vieron. Que ella, ella, ella también. No le permiten grabar. O sea, yo sigo sin entender cuál es el problema que no grabes. Eso es la época antaña. O sea, la mayoría de las veces los que están grabando son grabados de contenido. Pero bueno. Entiendo, es Cuba. Pero bueno, ustedes saben. Para no alargarnos. Vamos a seguir. Solamente Cebolla es lo que está consiguiendo aquí ella. No conozco ese tipo de marca. Nunca la he visto. Y bueno, yo comprendo que ella diga lo del copyright. O sea, a mí también me ha pasado. Por eso es que no sé si ustedes han visto que yo trato de bajarle el volumen. A veces a un video. Porque si está la música, te detecta YouTube un copyright. Entonces cuando vas a ver, no puedes monetizar. O sí, te permiten, creo que monetizar ahora. Pero tienes que contribuirle de manera económica a la persona que tiene esos derechos. Pero bueno, me estoy yendo para otro lado. Vamos a seguir. La casa del dólar actualmente en el mercado negro o en la calle, que es como lo que vamos a adquirir, está a 175 por cada USA. Entonces, estos son los precios que tenemos que multiplicarlo por ese número de pesos cubanos. Que es lo que nos cuesta. Hasta ahora solo vinagre y cosas adelantadas. Entonces, son dos tipos de frijoles distintos. Tienen un valor de 235. Miren, ni idea, ni idea, ni idea con esos frijoles, o sea, no, no sé qué es esa marca. Si ustedes la conocen, amor, entonces me lo dejan en los comentarios. Y esto de acá, que son dos tipos, tienen un valor de 1,40. Y acá estoy yo haciendo que no me voy a intento. Estoy viendo aquí la parte donde se está riendo, ¿saben? Me imagino que será muy caro para ella, pues. Creo que es el vinagre. Ah, el adobo, el adobo. Ahora estamos viendo la parte de la sesión de café. Ni idea de qué marca son esos cafés. Aquí no llegan, pues. No sé, debe ser que importan a otro lado, no sé. Aceite, estamos en la sesión de aceite. Eso, ¿qué? Ah, no, son granos. Yo pensé que eran como menos cotón. Se llama hermes. Más de lo mismo. Y el piso de la tienda está así, un poco sucio, creo. Las neveras vacías. ¿Se acuerdan que aquí en Venezuela hubo esa cuestión de que las neveras estaban vacías? Que si no conseguías carne, que si no conseguías puño, que si no... ¿Tú se acuerdan? Vamos a seguir viendo, porque ahorita ya están las neveras, las que son las largas, y ahorita... ¡Va! Solo hay ajo en las neveras. ¿Vieron? Ajo en las neveritas, o sea, eso es lo único que hay. Lo demás está vacío. Ajo solamente. Las demás neveras, todas están vacías. No hay nada, nada de comer. Ni caro, ni barato. Simplemente no hay nada. Las demás neveras están vacías. O sea, completamente vacías las neveras, o sea... Me acuerdo, bueno, sí, se van a acordar que era así, así, tal cual. O sea, uno veía siempre todo vacío, uno quería buscar algo y tú te quedas como que... Ron cubano. Ahí están los precios. 19,40, 22,95. Yo no tomo, ustedes saben que me gusta el alcohol, pero díganme ustedes en la caja de comentarios qué les parece, o sea, qué tal los precios. Estos son condimentos. Pero bueno, desde aquí no llega a mí nada, no por él. Y bueno, recordemos que ella está comentando que no, está grabando con discreción. Esas son chacletas, aunque están un poco caras, pero bueno, al menos las hay. Aseos, perfumes. Pero bueno, ahora mismo a ningún cubano le interesa nada de aseos, simplemente algo que comer. Y se ve que los aseos que estoy viendo aquí, la parte que ya está mostrando el aseo, se ven que son productos chéveres. Aquí vemos los bidones de agua. Y creo que son coolers, como le dicen aquí. ¿Saben qué? Lo que a mí no me gusta, no sé ustedes, a mí no me gusta cuando yo voy a, disculpen, un establecimiento y colocan el precio, como que te ponen un papel y lo escriben, con un lápiz, un marcador. No me gusta. A mí me gusta que lo pongan en su papelito, le pongan el número, que se vean las letricas negritas, las otras chiquitas. Así puede que se vea como hecho en computadora, porque cuando me ponen ese papel así, pa, siento que me están poniendo el precio que tienen. No sé ustedes, pues. Pero bueno, vamos a seguir. La cafetera. Y bueno, ya salió la chica. O sea, salió todo mal, ¿no? Como dice ella, no había MLC, ni la tarjeta, no había comida, no había nada. Bueno, ya vi el video. Vamos entonces a dar nuestras opiniones. Bueno, mi opinión y la de ustedes. Bueno, miren, ya listo. Vimos el videíto, como les dije, era un video bastante corto. 6 minutos apenas, como ustedes vieron en el video. La muchacha, bueno, bien agradable. Me gusta mucho su forma de expresarse, se sabe desenvolver. Y bueno, vieron que a ella le pasa lo mismo que pasa aquí en algunos supermercados, porque no en todos. Ojo, no estoy generalizando. Que hay supermercados que no te permiten grabar como hay otros que sí. No sé cómo se veía en Cuba. Si tú has ido a Cuba, dímelo en los comentarios. Y si tú has ido a ese tipo de mercado, dime cómo ha sido tu experiencia haciendo más así presencial. Si vieron, pues, en el video ella trató de grabar lo que más podía, sí, porque la entiendo con total discreción. Pero había marcas que yo no conocía. Pero, sí quiero saber en los comentarios, ¿qué tal a ustedes les parece los precios que ella mostró? Porque había unos que sí te marcaba. Y hubo unos que ella colocó en cuantos en dólares y tal. Y bueno, ya vieron, o sea, ¿se acuerdan hace algunos años atrás que aquí en Venezuela fue algo así similar, como les digo? Luisito Comunica es un video de cuando tuvimos ese tipo de escasez, donde él, incluso, él creo que era un papel toalé, no recuerdo con exactitud, él metía la mano hacia atrás y no había nada. ¿Se acuerdan que eso era vacío? Como que te ponían así, como que no, sí, hay muchísimo. Te ponían en la fila y cuando tú miras hacia atrás, no había nada. Estaba todo vacío. Ustedes se deben de acordarnos o menos, wow, o sea, no pensé de verdad, o sea, miren, discúlpenme porque, bueno, todos somos ignorantes en algún punto, pero yo no pensé que todavía Cuba tuviese todas esas dificultades. Sí he escuchado que la gente decía, no, que en Cuba la gente pasa hambre, que en Cuba esto, aquello, pero yo saberlo en totalidad no lo sé, o sea, no es lo mismo a que te lo digan a que tú lo veas. O sea, he quedado impactada con ese video, porque si ven el título es del año 2022, o sea, el año pasado. Y pequeño el video, como les dije, pero bastante informativo. Y bueno, o sea, como les digo, digamos ustedes, si ustedes han ido a Cuba, vieron los precios, si lo ven caro los precios, sienten que Cuba es mucho más cara, mucho más económica, no lo sé, ustedes me lo dicen todo en la cajita de comentarios, porque probablemente ustedes tengan más experiencia, han ido para Cuba, yo nunca. Entonces sería interesante escucharlos. De verdad, mira, no les voy a negar, a mí me gustaría algún día visitar Cuba, o sea, me encantaría muchísimo visitar Cuba, es un país que yo quiero visitar, no solamente Cuba, yo quiero visitar muchísimos países, de verdad. Así que dígame en los comentarios, déjame tus opiniones, a ver qué tal te pareció este video. Y como te dije, si puedes, vas al canal de ella y te suscribes, y puedes incluso ver ese video, porque la verdad, o sea, me interesó mucho el video, y me agradó que ustedes me acompañaran hasta el final, porque era algo que quería ver con ustedes. Y bueno amigos, creo que este video se puede decir que fue cortico, porque no lo sé largo, o sea, ustedes me dirán en la caja de comentarios, qué tal les pareció el video. Y bueno, hasta aquí, podemos dejar este pequeñito video. Recuerda que si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas, actives la campana de notificaciones, dejo un pulgar arriba, y por supuesto, comentar. Seguirme por mi Instagram, que es ACDR Escritora. Allá ustedes se mantienen actualizados en tiempo real. También los invito a que lean mi página web, se ubiquen en el apartado de biografía, para que me puedan conocer. Los invito a que se registren. ¿Por qué? Porque allá en mi blog, yo estoy subiendo artículos. El último artículo que subí, fue de Shinheki no Kyojin, no sé si has visto ese anime, pero ese fue el último artículo que subí. Así que voy a estar subiendo próximamente otros artículos. Por eso te invito a que te registres, para que a la hora de que, yo suba un artículo, a la bandeja de tu correo electrónico, que te esté llegando. Quizás a tu bandeja directamente, o al correo spam. Así que por eso te estoy invitando, a que te registres. Además de que puedes estar muy atento, probablemente que voy a estar comentando, algún artículo referente, sobre mi canal de YouTube. Así que te dejo el enlace, que bajo en la descripción de este video, junto con el comentario fijo. De hecho, en la cajita de descripción, y en el comentario fijo, también te voy a estar dejando, mi Facebook y mi Twitter. Allá también te mantienes actualizado, por si acaso yo subo alguna historia, en YouTube, subo algún artículo en específico. Entonces, en todas mis redes, todo lo vas a conseguir en la descripción. Y como ya viste, una persona contribuyó a este canal. Si tú quieres también contribuir a este canal, de manera económica, ya sabes que el enlace de mi PayPal, está en la descripción de este video. Y sin más nada que decirles, nos vemos en muy poquitos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!